¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy de ayer aproveché para hablar de la Semana Santa que es donde estamos y de las películas características de estas fechas y os gustó un dato que hoy he dicho pues voy a hacer lo mismo pero voy a hacer lo mismo con una película española lo que ya supone que este vídeo va a tener la mitad de visitas pero ahora es lo que tiene el que te den igual las visitas Sí, eso es lo que la gente dice cuando no tiene visitas En fin, voy a hablar de una película española ambiental en la Semana Santa que sorprendentemente no hay tantas películas españolas que transcurren en la Semana Santa que es una de nuestras fiestas más concurridas lo que ya nos da a entender que como sociedad todavía tenemos cierto tabú o demasiado respeto a la Semana Santa Solo hay que ver la urticaria que nos ha ido a todos cuando Tom Cruise y a Tony Hawkins mezclaban las fallas con la Semana Santa en Misión Imposible 2 cuando decían que nosotros quemábamos a nuestros santos que era como un tío Tom Cruise en ese momento estaba saliendo con Penelope Cruz no le podías haber preguntado a ella y por otro lado también me ha llevado a pensar en el contexto el contexto siempre es muy importante esto si queréis hacer cine, tenedlo en cuenta otra lección de cine, Orgullo Fancy el contexto siempre es muy importante el lugar y el tiempo en el que transcurre o en el que se hicieron cierto tipo de películas también para a la hora de analizarla hay que tener todo esto en cuenta porque me he pasado toda la vida recomendando películas y series españolas y recibiendo comentarios en plan de si, bueno, para ser española no está mal y es como, ¿cómo que para ser española? ¿cómo que para ser española? y me decían, es que esa historia contada en, no sé, pues en Nueva York pues sí, vale, te la crees, pero claro, aquí en España y es como, ¿otra vez qué? o sea, te ven los vengadores, ¿no? que es la cosa más fantasiosa que te puedes echar a la cara destruyen el mundo, hay gente que huela, que lanza rayos pero, pero, transcurre en Estados Unidos esas cosas en Estados Unidos pasan todos los días pero claro, aquí en España efectivamente, el contexto es algo muy importante hoy vamos a hablar de eso vamos a hablar de nadie conoce a nadie vamos a hablar de la Semana Santa y vamos a hablar de una de las épocas más felices de mi vida cabecera y comenzamos y es que nadie conoce a nadie es una película española estrenada en 1999 que para mí era una época fabulosa yo tenía por entonces 18 años era un joven que estaba deseando salir de su pueblecito para irse a cumplir su sueño que era convertirse en actor aunque para la mayoría de la gente eso era la ciencia ficción era como decir que quería ser astronauta pero yo había empezado a ver la luz había empezado a ver la luz y lo voy a decir de entrada vale, nadie conoce a nadie es una película regulera por decir algo es regulera es una película que vi en el cine obviamente la tengo en DVD y he visto un montón de veces ¿por qué? porque le tengo cariño a pesar de que os estoy diciendo que es regulera está escrita y dirigida por Mateo Gil es la adaptación de una novela de Jesús Bonilla ¿José Bonilla era el nombre? Jesús Bonilla es el nombre de un actor no, da igual da igual esa es la adaptación de una novela está escrita y dirigida por Mateo Gil que Mateo Gil era amiguete de Alejandro Amenábar Alejandro Amenábar compone la música de la película y además hacen los dos un cameo están sentados en una mesa al final del bar en una de las escenas que ocurren en el bar está protagonizada por el actor fetiche de Amenábar por aquella época que era Eduardo Noriega y también hay un pequeño papel para Paz Vega desconocidísima actriz en ese momento que por aquel entonces era la novieta del director guionista de Mateo Gil además también aparece en un papel secundario Cris Pulo Cabezas que por aquel entonces también me había llamado la atención por ser uno de los protagonistas de la recomendabilísima Barrio de Fernando León de Aranoga yo en aquel momento era un fanático veía todo lo que tenía que ver con el sello de cine español o series españolas bueno, un poco también como a día de hoy entonces es palpable cuando ves Nadie conoce a nadie esa sensación de amiguismo de colegas que se han juntado para hacer una película o más que eso incluso para poner patas arriba la industria la industria comillas, comillas del cine español y demostrar que también podíamos hacer thrillers como los que importábamos de fuera ya lo había conseguido Amenábar con sus dos primeras películas tesis y abre los ojos que siguen siendo a día de hoy patrimonio del cine español y no solamente eso sino que fueron las películas que me llevaron a la conclusión a la certeza de que yo también podía dedicarme a esto porque eran películas que yo quería interpretar y yo quería que para eso me tendría que ir a Estados Unidos y eso sí que era para mí como decir que quería viajar a la luna pero no, podía ser actor aquí en España contando y haciendo las películas que me gustaría hacer y sin embargo 25 años después estoy haciendo vídeos en YouTube la vida es así bueno, bueno, déjate de contarme tu vida tú antes has dicho no sé qué del contexto de que el contexto era importante en una película sí, sí, el contexto es muy importante en una película porque os he dicho que Nadie conoce a nadie que es una película del año 1999 y aunque a día de hoy parezca jarto jartible en aquel entonces había cierta paranoia en el ambiente porque estábamos a punto de llegar al año 2000 a esa cifra mágica del año 2000 y muchas películas se hicieron simplemente con esa premisa de que llega el año 2000, llega el año 2000 también se hablaba muchísimo en las noticias de los videojuegos de videojuegos como Doom y van a destrozar la infancia de nuestros adolescentes incluso estábamos intentando ponernos al día con aparatos, elementos de nuestro día a día como el internet o los teléfonos móviles que a día de hoy son parte imprescindible pero que en aquel momento eran prácticamente una anécdota eran juguetes la gente podía vivir sin internet y sin teléfonos móviles sí, sí, lo podían hacer e incluso te diría que incluso vivíamos mejor pero bueno, esta sí que es una frase de polla vieja incluso hay la premisa argumental de la película que ahora por supuesto os la voy a decir de forma más extensa pues tomaba como base el atentado terrorista en el metro de Tokio que se hizo con Casarín por parte de una secta que quería provocar el apocalipsis en el mundo en fin, una paranoia pues lo teníamos bastante reciente es decir, que era plausible que podía suceder eso en cualquier otra parte del mundo por ejemplo en España a pesar de que estuviéramos en España y también todos los días, día sí, día no aparecían noticias de gente a la que se le había ido la olla muy fuerte jugando a juegos de rol que sí, a día de hoy una vez más parece esto, que es absurdo pero en aquel momento había cierta psicosis paranoia con el tema de los juegos de rol pues bien, todo eso es el contexto todo eso tienes que tenerlo en cuenta si te sientas a ver de nuevo nadie conoce a nadie a día de hoy porque si no, la vas a quitar a los 5 minutos la sinopsis nos presenta a Eduardo Noría como Simón un madrileño que está viviendo en Sevilla y haciendo crucigramas en el periódico para pagarse el alquiler hasta que un día recibe una amenaza que le comina a poner una palabra concreta adversario en el domingo de resurrección dentro del crucigrama del periódico todo ello mientras a la par se van sucediendo una serie de asesinatos en la ciudad, en Sevilla de índole religiosa o sea, de índole religiosa en Sevilla durante la Semana Santa que es todo como muy heavy y de hecho una frase que me encanta de la película la he repetido un montón de veces a lo largo de todos estos años que la pronuncia el otro gran protagonista de la peli que es Jordi Moya que es en una ciudad donde medio millón de personas siguen en procesión a un tronco de madera solo hace falta que alguien se crea el diablo para que realmente lo sea es una gran frase o sea, es una frase que parece que la podría decir un maloso de película de James Bond pero claro, esto no es una película de James Bond de hecho Jordi Moya se pasa toda la película peleándose contra el acento andaluz de su personaje porque su personaje supuestamente es de Sevilla bueno, a veces es de Sevilla a veces no bueno, Jordi Moya Jordi Moya que acababa de hacer la buena estrella y os digo, qué buena película es esa película pero, que hay una anécdota también muy graciosa en el entorno a Jordi Moya y el rodaje de Nadie Conoce a Nadie y es que se pasó todo el rodaje sin contestar al equipo artístico o técnico a no ser que le llamasen por el nombre de Sapo que es el apodo que recibe su personaje en esta peli en Nadie Conoce a Nadie ya sabéis Jordi Moya un actor del método y es que sí hay muy buenos mimbres en Nadie Conoce a Nadie lo malo es que luego a la hora de ponerlos en práctica pues la cosa lamentablemente no se sostiene e insisto no es que no se sostenga a día de hoy sino que en la época en 1999 hubo bastante mofa bastante coña con algunas escenas harto discutibles como la de las pistolas láser en los callejones de Sevilla que inmovilizan a nazarenos que quieren atentar contra tu vida pero tú le apuntas con una pistola láser que hace un ruido en plan de bueno pues eso ya les detiene les detiene durante unos segundos porque estamos jugando a un juego de revolval esa escena ya de por sí era graciosa en la época por no hablar del clímax final donde Jordi Moya está embutido dentro de la imagen de una virgen son escenas son escenas que tienen que ver con la semana santa pero que dan más risa que otra cosa e insisto ya lo daban en la época no a día de hoy a día de hoy ya vamos es el sumo pero claro eran chavales muy jóvenes me llaman y Mateo Gil se habían conocido estudiando ciencias de la comunicación en la facultad en la Complutense vamos y se habían hecho amigos y habían dicho tío nos gustan las películas nos gustan este tipo de películas ¿por qué no hacemos este tipo de películas en España? y lo estaban consiguiendo pero también eran muy jóvenes tendrían veintitantos veintipocos o sea que es normal que cometieran sus fallos y además afortunadamente nadie conoce a nadie también tiene un aliciente muy atractivo y es que estaba la guapísima y por entonces desconocida Natalia Berbeck genial siempre recuerdo el polvo bueno esto es políticamente incorrecto que lo diga pero Natalia Berbeck está impresionante está impresionante que insisto era desconocida en ese momento pero luego se convertiría muy poco tiempo después en uno de los rostros más apetecibles de las pantallas en películas como El hijo de la novia o El otrorado de la cama y en series como Doctor Mateo que por cierto ahora que lo estoy pensando donde coño está Natalia que hace tiempo que no la veo pero parte de la Berbeck también e insisto a día de hoy son bastante competentes los efectos especiales no es vano ganaron el premio Ocoya en su categoría especialmente ese que muestra la explosión de lo que quedaba de la Expo 92 y luego una maqueta de toda la ciudad que efectivamente ayudan ambos elementos el hecho de mencionar la Expo el hecho de que aparezca la maqueta de toda la ciudad pues ayudan a convertir Sevilla en una de las protagonistas de la película que esto es otra de las cosas que os mencionaba del contexto y que yo siempre reivindico a la hora de contar una historia que tienes que convertir el lugar donde transcurre en parte indisoluble de los atractivos de la trama que esa historia no se pueda entender en ningún otro lugar pues bueno en ese sentido nadie conoce a nadie lo consigue punto positivo para ti lamentablemente aparte de lo que ya he dicho si aparte de lo que ya he dicho nadie conoce a nadie tiene más taras por ejemplo el hecho de que el villano de la función sea el compañero de piso del protagonista pues roza peligrosamente la suspensión de la credibilidad las motivaciones del mismo para hacer lo que hace pues también son bastante burdas la participación de los colaboradores necesarios para hacer todo lo que pasa en la película pues también es como bastante ¿sabéis? y por supuesto que esa es en principio la excusa para el vídeo del día de hoy la utilización de las imágenes y las tradiciones religiosas pues se pasan de lo irreverente y caen peligrosamente en lo sacrílego y no hay una justificación que realmente te haga entender que se están utilizando sin otro fin que no sea el de provocar porque como no hay un contrapunto en la película que te explique por qué la semana santa o la religión católica es tan importante para ciertas personas pues parece que los responsables de la película se están riendo de la semana santa sin comprenderla de hecho mi imaginación mi imaginación porque yo también cuando me pongo bueno pues recordaba a nadie conoce a nadie con la escena de Jake que os mencionaba anteriormente con Natalia Berbeck y Eduardo Noriega donde Natalia Berbeck estaba cabalgándole a Noriega con una con un capirote puesto en la cabeza y luego esto no aparece en la película y digo ¿cómo? sé que yo también yo también soy para echarme de comer aparte y es que hay una escena muy 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 parecida en Love que es otra película donde Eduardo Noriega juega a ser el Tom Cruise español película de la que podría hablar y donde la chica protagonista de la escena lleva un pasamontañas etarra es decir tengo que hablar algún día de Love pero no hoy estamos hablando de nadie conoce a nadie que es una película que insisto vista a día de hoy igual vas a decir pero no se ve esto mismo no es esto mismo porque me he trabado en este momento importante no es esto mismo es decir que no haya soportado bien el paso del tiempo no es lo mismo que se podía decir de todas las películas thrillers yankees que se estrenaron hace 25 años 1999 estamos en el 2023 y yo estoy haciendo vídeos para youtube las vueltas que dio la vida pero por supuesto esta es lo que pido dejadme la vuestra en la caja de comentarios que como siempre le estaré dando feedback seguir disfrutando de la semana santa y si hay suerte nos vemos mañana hasta entonces chao familia chao